En mi calidad de Presidente del Tribunal Electoral, que me honso en presidirlo, declaro inaugurado este acto. Tal como estuvo previsto, nos reunimos a las 7 de la mañana para dar inicio a este proceso que consistía en entregar los kits electorales a cada una de las juntas. Ese proceso lo logramos hacer hasta antes de las 8 de la mañana. De suerte que a partir de las 8 de la mañana, excepto una junta, empezaron a funcionar. La última junta empezó a funcionar a las 8 y 10 aproximadamente, porque hubo algún problema en la llegada de alguno de los delegados. Las juntas se han constituido con la mayoría de los delegados principales. Todos han acudido, acudieron los suplentes y solo en dos juntas hubo necesidad de principalizar algún suplente vocalo. Esto nos da la medida de la participación de quienes, a quienes les encargamos las juntas electorales y quienes están receptándolas. Y por lo cual yo me permito agradecer tanto a los profesores como a los administrativos y estudiantes que están contribuyendo para que este proceso se dé de la mejor manera posible. Contamos con la veeduría, digamos así, del CNE y también de participación ciudadana y alguna otra agrupación también que nos está ayudando en la veeduría para que el proceso se lleve de la mejor manera. En todas las juntas están los representantes de cada uno de los movimientos que participan en la elección y los candidatos a rector y vice-rector ya han llegado a supragar y han manifestado su complacencia, diría así, por cómo está llevándose el proceso. No tenemos ningún incidente de ningún tipo, ventajosamente. También nos está ayudando la policía, hay miembros de la policía que están dentro de los pedidos universitarios para controlar la posibilidad de que hubiera algún incidente, a lo mejor, que esperamos que no ocurra. ¡Gracias!